Hoy quiero hacerte una invitación muy especial. Acompáñame este 19 y 20 de mayo en una clase gratuita a través de YouTube a las 6 de la tarde hora Colombia, donde te enseñaré desde cero a la hora de las masas, rellenos y coberturas de una torta Kiev en honor al pueblo ucraniano. También haremos el montaje y la decoración. Te prometo que será una clase de mucho aprendizaje y técnicas. Si quieres participar, dale mucho amor a este video y deja un comentario para que recibas todos los detalles. Será un grupo privado, así que solo podrán participar los que estén inscritos. No me falles, te espero.